Bela, chao, 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 esta mattina, mi sol alzato, de otro barrio... Siempre atento, como siempre, el amigo Francisco Coelho, y ahí escuchamos Bela, chao, ¿por qué? Porque estamos en miércoles, después de la media hora, así que todo preparado para recibir a Carlos Italiano, director del Centro Orientador de Estudios Lingüísticos Internacionales Coelho Idiomas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Antonio, hoy siempre traemos, digamos, noticias relacionadas con la lengua cultura italiana, pero también hemos recibido algunos requerimientos y preguntas de alumnos y gente relacionada con nosotros respecto del coronavirus en Italia, por lo que voy a dar alguna información referida al respecto, ya que es uno de los países focos más atacados de Europa y, a su vez, con una muy frecuente relación con Argentina, ¿no? La zona específica... Italia tiene tres zonas en las cuales ha atacado el coronavirus, que en este momento tiene cerca de los mil afectados, de los cuales son 79 de los, las víctimas fatales. Mil estarían, digamos, hospitalizados y otros mil, más o menos, estarían, digamos, ya en un proceso de curación, ¿no es cierto? Pero, bueno, sin duda es el país europeo con mayor... donde el coronavirus ha hecho mayor hincapié en sus efectos nocivos. La zona específica... Italia ha determinado, el ministro Conte, han determinado tres grandes zonas, ¿no?, de aspección del coronavirus en Italia y que se centra específicamente en el centro norte de Italia. Vamos a explicar un poquito cuál es el centro norte de Italia. En el norte, la zona roja, roja, digamos, estaría centrada en la Lombardía. La Lombardía es la región italiana del norte, con Linda, en gran parte con Suiza, ¿no? En el Véneto. El Véneto es una zona limítrofe, cuya capital es de Rusia, y que tiene como límite hacia el norte, fundamentalmente, Austria. Y por debajo de ambas zonas, de la Lombardía y del Véneto, tenemos la Emilia-Romaña, que sería la zona o región más meridional o sur del norte de Italia, y que va desde el Adriático al Mar Tirreno. Estas tres zonas, la Emilia-Romaña, la Lombardía y el Véneto, serían las zonas rojas, ¿no?, donde se concentra la mayor cantidad. Después hay determinadas zonas amarillas. Estas zonas amarillas no tienen que ver con lo geográfico, sino con el nivel de exposición que dentro de estas mismas zonas rojas tienen las poblaciones. Hay poblaciones de la zona roja que están impedidas de tomar un colectivo interurbano y ir a otro lugar, ¿no es cierto?, y hay otras, bueno, donde se han podido establecer mayores flexibilidades. Y después hay una tercera zona, una zona en la que los controles deben ser menores, porque los casos son también más ayudados. Una zona que diríamos light, ¿no?, o sea que hay una roja, una amarilla y una light. Pero lo más importante de esto son las marinas que ha tomado Italia con respecto a las zonas rojas, ¿no?, a sus venidas de las calles, a los 108, todo tipo de actividad social, deportiva, educativa, cultural, intercambio, también hasta dispuesto, medidas como por ejemplo la extensión a que los individuos deben relacionarse, que no puede exceder el metro, ¿no? Te pedimos que te reubiques para tener mejor señal. ¿Allí nos escuchás? A ver, ahí sí, yo te escucho bien. Sí, sí, perfecto. No, lo que, sí, lo que cabría preguntarse, y bueno, y pedirte tu opinión, soy una persona que conoces mucho Italia, su cultura, su sociedad, ¿por qué esto se da particularmente en Italia? Llegando, estoy leyendo textual, en algún momento inclusive a tener 27 muertos en un día por el coronavirus. Es más, el infectado, el primer infectado en la Argentina con el coronavirus, venía desde Italia. ¿Por qué ataca principalmente a Italia? ¿Qué es lo que hizo que allí hiciera foco? Bueno, yo supongo, bueno, Italia es un país que en este momento actualmente tiene intensas relaciones con el Oriente. Pero intensas relaciones con el Oriente. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento de que se han abierto muchísimos institutos, muchos institutos de ventas italianas y de capacitación italiana, etc., etc., en China. En China. Hay una intensa relación entre instituciones, digamos, chinas e italianas, sea por el desarrollo industrial, sea por el desarrollo comercial. Italia tiene profundas relaciones con China, lo que hace que gran cantidad de italianos tengan relaciones con China. Fíjate, nosotros estamos con analizar un convenio con el Instituto de Agricultura, con base en la ciudad de Ferrara, y tenemos, bueno, que hay algunas especificidades de convenios, y llamamos de hecho, y bueno, ya prácticamente está hecho, pero no pudimos cumplir hasta ahora porque los directivos van en Chile continuamente, porque están abriendo muchos institutos de enseñanza italiana en China. Sí, 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 muchas relaciones. Lamentablemente te estamos escuchando mal, pero te pedimos que nos digas cómo puede... Ahí sí vamos a tratar de mejorar la comunicación. Te pedimos que nos digas finalmente cómo puede hacer la gente para contactarse con COEL Idiomas. Bueno, con COEL Idiomas, primero quiero decir que estamos ya viviendo para los cursos de nivel 1, que comienza la hora de marzo, y los de 1, para ciudadanía y ciudadanía por matrimonio, con, pueden ver, Maipú 778, segundo piso 11, o llamando al 470-6802, de lunes a viernes, de 9 a 12.30, y de 17 a 20, o escribiendo a coeli.fibertel.com.ar. Muchas gracias, como siempre, Carlos, gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós.